Hola, mi nombre es Adriana, me puedes encontrar más como en TikTok, Instagram, YouTube. Bienvenidos a mi canal, su canal. Si no te has suscrito a mi canal, te puedes suscribir aquí en la parte de abajo y dejarme muchos likes. La semana pasada hice una encuesta preguntando qué baile querían para el siguiente video. Di las opciones de cumbia salvadoreña, merengue, salsa y cumbia mexicana. Ganó cumbia salvadoreña. Entonces me voy a cambiar y vamos a ver cómo me va con este baile. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver mi video, espero que les haya gustado. Traté de representar Salvador en mi vestido, en mi maquillaje, los colores de su bandera azul y blanco. Nada, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse a mi canal en la parte de abajo, déjenme muchos likes, en los comentarios escríbanme qué quieren ver para el próximo video. Nos estaremos viendo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!